¡Woooway! 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 Con la banda en la calle, con el sonido que te estalla Sabe tratando de escuchar todas las putas medallas Las metrallas que me salgan mientras nadie ya se calla Se lo juro que tenemos estilo pa' cruzar murallas Hoy se estaba la conversación absoluta Y es que tratando de encontrar en el barrio alguna ruta Que nos lleve hacia el oro, que nos lleve al menos la plata No lo sé, trato de no tropezarme con mis propias patas Sacando las casas de ratas, sacan, sacan que plata Sabe que es todo la leche, sacamos la nata En este mierda la ingrata, mientras me vienes sucia Sabe que yo tratando de vivir este día a día La policía hoy trata de esculcar hoy mis bolsillos Quitarme el brillo y hacer que calle mis estribillos Yo como un grillo, cantando en la calle a toda hora Se lo juro que yo tengo rap y que no tengo demora Ey, que me prenda la cola, muchachas ingratas Petas de raza en este mundo mientras matras Yo sigo aquí metiéndoles uno por delante Otro por en medio y el final pues por atrás Ay, ay, en este hoy mientras le ay, ay No lo sé que hacer mientras le digo y se debra Yo sigo haciendo rap en español, inglés, en francés Y no lo sé y aquí mi compra es por tu que Ey, yeah, me dices yes, le digo arriba Sabe, se lo digo, me gusta, me la sativa THC para siempre, THC aunque me muera Se lo juro lo haría, aunque no tenga visera Toda la banda me aclama Yo sé que en el mundo me aman Sé que también mucha sangre es que se derrama Sé que algunos en cama y que se tiran al drama Yo nunca lo he hecho, ni por dinero, ni por la fama Ya está con el MP3 y sabe que Violet está en la casa ¿Y tú qué crees? Aquí viviendo, mientras la comunidad Sigo haciendo aquí hip hop en esta city Perdido en una ciudad, entre la acera, miedo a despierto Siento que no lo siento, pero me impulsa el viento Siento que las putas de convento ahora me miran Y sabe que cuando las insulto la cabeza gira Aunque me vea como visera Sigo haciendo rap en esta acera Con cualquiera, sigo haciendo rap en todas partes El hip hop, el underground siempre se comparte Cigarro para la derecha, siguiendo ya por la brecha Tratando de recoger muy bien a la buena cosecha Esto es improvisación, acción y nunca se acaba Sé que sigo sacando fuego de mi lava Ya va Ey, a la docente Sabe que nosotros hacemos la puta ley Ey, a la docente Sabes que no hacemos nosotros nuestra puta ley Ey, ey, ey Puyaca, puyaca Apuye de regla, apuye Puyaca, puyaca Ey, puyaca, puyaca Ey, ey Puyaca, puyaca